¡Belly! ¡Beya el Tom! Y la pasamos muy bien Los payasos nos hacen reír y carcajear Con sus ocurrencias siempre nos sorprenderán Hacen magia, cuentan chistes, divertidos son Los payasos sí que saben tener buen humor Se ponen pelucas de colores y grandes zapatotes ¡Qué risa que me dan! Una nariz roja y enorme Por ver a los payasos ya no puedo esperar ¡Ca, ca, ca! ¡Vamos a reír! ¡Ca, ca, ca! ¡Una y otra vez! ¡Ca, ca, ca! ¡Riendo a carcajadas! Los payasos nos divierten y la pasamos muy bien ¡Ca, ca, ca! ¡Vamos a reír! ¡Ca, ca, ca! ¡Una y otra vez! ¡Ca, ca, ca! ¡Riendo a carcajadas! Los payasos nos divierten y la pasamos muy bien Los payasos nos hacen reír y carcajear Con sus ocurrencias siempre nos sorprenderán Hacen magia, cuentan chistes, divertidos son Los payasos sí que saben tener buen humor Se ponen pelucas de colores Y grandes zapatotes ¡Qué risa que me dan! Una nariz roja y enorme Por ver a los payasos ya no puedo esperar ¡Ca, ca, ca! ¡Vamos a reír! ¡Ca, ca, ca! ¡Una y otra vez! ¡Ca, ca, ca! ¡Riendo a carcajadas! Los payasos nos divierten y la pasamos muy bien ¡Ca, ca, ca! ¡Vamos a reír! ¡Ca, ca, ca! ¡Una y otra vez! ¡Ca, ca, ca! ¡Riendo a carcajadas! Los payasos nos divierten, los payasos nos divierten Los payasos nos divierten y la pasamos muy bien ¡Chiquillos! Si les gusta el video denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beco Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ¡Bell y Beto siempre conectados contigo! ¡Yujujuy!